Señor Presidente, le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco. Sí, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación. La Guardia de los Estados Unidos La Guardia de los Estados Unidos ... ... ... Gracias por ver el video.